Aparatoso accidente se registra en la avenida Rafael Sancio, en el semáforo de la salida del centro comercial Mega. Esto, entre dos automóviles particulares. No se presentan complicaciones viales en la zona, ya que se encuentran agentes de la Secretaría de Movilidad, así como elementos de la policía agilizando la circulación. Maneja con mucha precaución. Para Tráfico ZMG, Abraham Gutiérrez con el reporte vial. Gracias por ver el video.